Bienvenidos una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad, un 2x1, una promoción 2x1 en este video, dado que obedecen a la misma ley física, ¿ok? Así que bueno, vamos con el primero, vemos la fórmula, y en el segundo, ¿qué cambios nos traen? Dice así el primero. En un entrenamiento de apnea o buceo libre de inmersión en agua, aquí tenemos nuestro abuso, sin la asistencia de un equipo autónomo de respiración, o sea, puro pulmón, un hableísta, o sea, este pano, sumergido en el mar, contiene 6 litros de aire en sus pulmones, a una presión de 720 milímetros de mercurio. Al descender varios metros, observa recifes de coral, por lo que se detiene. Y en ese momento, o sea, ya está más abajo, ¿no?, en el agua, el volumen de aire, vean que el volumen disminuye, ¿ok?, a 4 litros. Considerando la temperatura y la cantidad del aire son constantes, o sea, la masa, ¿cuál es la presión del aire en milímetros de mercurio en los pulmones de la apneísta cuando observa los recifes de coral? Vamos a colocar los datos. Tenemos primero un volumen 1, o sea, cuando ya se empieza a sumergir, de 6 litros. La presión 1, 720 milímetros de mercurio. El volumen 2 es 4 litros, que es más abajo. Queremos la segunda presión, cuando está observando los recifes de coral, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú estudias las leyes de los gases para estos fenómenos, te consigues con la ley de Boyle, o ley de Boyle, como quieran decir. Esta ley dice que la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional, es decir, a mayor presión, menor volumen, ¿ok?, o a mayor volumen, menor presión. Quiere decir lo siguiente, que la ley de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 a temperatura constante, ¿ok?, va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 trabajando con gases, ¿ok? Cuando tú estudias gases ideales, te consigues con esta ley. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar la presión 2. Porque, si te das cuenta, aquí hay menor volumen, quiere decir que aumentó la presión, es que de por sí, cuando te sumerges, hay más presión del agua. Entonces, obedece esta ley. O sea, lo que tenemos que hacer es despejar la presión 2. Al despejar la presión 2, el volumen 2 pasa a dividir, y las unidades son compatibles, porque litros y litros se van a cancelar. Y me están pidiendo milímetros de mercurio, o sea que no hay que ni siquiera transformar, es directo. La presión 1 es 720 milímetros de mercurio, por 6 litros, 1 y 1, y abajo 4 litros. El 720 entre 4 simplifica, puedo dividirlo, y litros cancela, quedando libre milímetros de mercurio. 720 entre 4 es 180, por 6, señores, boom, prende la cámara, 1080 milímetros de mercurio, que es mayor a los 720, obedeciendo la ley de Boyle, obviamente, ¿no? O sea, a mayor presión, el volumen disminuye. Por supuesto, me dicen que las condiciones son constantes, la conciencia de temperatura es importante, ¿ok? Para el tema de gases ideales. O sea, lo tenemos. El segundo problema, muy parecido, dice, un pescado de la tribu Bajau se sumerge a cierta profundidad en el mar, ¿ve? Tal cual, tipo buzo, pues, donde la presión es de 1.5 atmósferas. Me cambiaron la unidad, pero no importa. Mientras nada retiene la respiración y cada uno de sus pulmones presenta un volumen de aire de 1.100 mililitros. Posteriormente, cuando desciende hasta llegar a los 10 metros de profundidad, se expone una presión de 2 atmósferas. Si se considera que la temperatura se mantiene, ¿cuál es el volumen de aire de cada pulmón? Ojo, cada pulmón, no los dos. En mililitros al llegar a los 10 metros. Porque aquí es cada pulmón 1.100. ¿Ok? Y aquí me preguntan el volumen de cada pulmón ya cuando bajó. Vamos de nuevo. La presión 1, 1.5 atmósferas. El volumen de un pulmón es 1.100. La presión 2, 2 atmósferas cuando bajan. Los metros de profundidad no se van a usar en el problema. Y me piden el volumen 2 de un pulmón. Me dice, de cada pulmón, dice. Misma fórmula, ley de Boyle. Presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. Pero ahora despejamos el volumen 2. Y el presión 2 pasa a dividir. Muy similar a la anterior. Presión 1, no hay que transformar nada. 1.5 atmósferas. Volumen 1, 1.100 mililitros. Atmósfera sea con atmósfera. Porque la presión 2 es 2 atmósferas. El 2 y 1.100 puede sacar la mitad de 550. Nos queda mililitros nada más. La atmósfera se cancela. 1.5 por 550. Lo puedes multiplicar manualmente. Sería 550 más la mitad. O puedes transformar esto en tres medios. 550 como tú quieras. La respuesta es, boom, prende la cámara. El volumen 2, 825 mililitros. Como puedes ver, el volumen es menor. La presión aumenta. El volumen disminuye. Son inversamente proporcional. Entonces, a mayor presión. ¿Ok? Menor volumen. Presión 2, 2 atmósfera. Vez como aumento de 1,5 a 2. Y el volumen disminuye de 1.100, 825 mililitros. Aquí lo tenemos. Dos problemas en uno. Uno para la presión 2. Otro para el volumen 2. Con la ley de Boyd. Verá, es muy interesante este tema de los gases ideales. Espero que les ayude. Pues son problemas rápidos. Y afortunadamente no hay que hacer transformaciones. Claro, son ejercicios de examen de admisión. Espero que sea muy útil para todos. Tomen nota. Déjenme sus comentarios. Le dejo mi correo, mis redes sociales. Acá en la descripción del video. Acá para que te suscribas, like, comparte. Y acá otros ejercicios que te puedan interesar de estos temas. De verdad, muy bonitos. Que la fuerza siempre nos acompañe y nos vemos en los próximos asistios.